Saludos, soy Carlos Alonso, seguimos a la espera de que se inicie el acto de toma de posesión del presidente Salvador Sánchez Serén en El Salvador, una actividad que cuenta con la presencia de dignatarios internacionales, lo que estamos viendo en el aire es la gran cantidad de personas que sigue llegando al Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador, donde se estima que al menos seis mil personas van a participar en estos actos. Ellos están tomando fotografías de unas estatuas vivientes y actividades folclóricas que se están escenificando a las afueras de este centro conocido como CIFCO en San Salvador. Ustedes podrán ver como estatuas vivientes, danzantes, personas representando lo que es la cultura salvadoreña, está dando la bienvenida a todas las delegaciones que están acudiendo a este evento, a esta toma de posesión de Salvador Sánchez Serén, quien, como dijo el presidente Rafael Correa de Ecuador, es el quinto presidente guerrillero que tendrá Latinoamérica. Salvador Sánchez Serén, toma posesión. Salvador Sánchez Serén toma posesión en el día de hoy. Y hay una nota lamentable también con respecto a esta ceremonia, y es que por el fallecimiento anoche de la madre del presidente saliente, Mauricio Púnez, este no podrá estar presente en el traspaso de mando, como tampoco pudo estar presente anoche en una cena especial para los dignatarios, presidentes y jefes de Estado invitados para este evento. Tan pronto esta actividad, esta toma de posesión se lleve a cabo. Usted conocerá los detalles al momento de producirse en CDN. Sigue en sintonía con nosotros.